Todos en sus posiciones, arranca la pasión del mundo a través de TVC Deportes, la jornada 2 del ascenso. Manuel Pérez, el tripa, buscando a Carlos Ruiz, tripa Pérez en la jugada, atención con esta, Luis Robles busca la combinación, el guaco, el guaco en el disparo, gol, golazo, golazo, gol de Veracruz. Gol, es el pescado Ruiz, la intenta hacia el guatemalteco y pone 1 por 0 sobre el minuto 21, Coco Alvarez. Todavía se está doliendo del golpe que sufrió con Jonathan Miramontes del hombro izquierdo, ahí se está doliendo, pero eso no importó para que siga esta gran jugada, mira la intentó de media cancha y no le resultó, y aquí afuera del área, controla ahí el balón, se da cuenta de dónde está ubicado el arquero, qué golazo, el pescadito Ruiz, que lleva 12, fue el que hizo el gol del gane contra Pumas Morelos y aquí es un señor gol. A la segunda le salió Luis Miguel Guerrero. Qué calidad de este seleccionado Chapin, te platico después de esto. Mandando esto al descanso con el triunfo de los tiburones, con gol de Carlos Ruiz, termina la primera mitad, Veracruz está ganando. Búscala individual, la apertura para el Calu, va a meter en centro el Calu hacia segundo poste, la va viniendo Oscar Ariel, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol a suerte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol carán Capaclú! ¡Gol! 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 y al 63, ¡Val! ¡Gol! 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 Sí, ahí está finalmente el cambio, el cambio, la necesidad de Irapuato, de irse al frente, aquí están generando finalmente la notación. el intento fue en primera instancia de Ariel González que va posiblemente buscando el servicio a este compañero que finalmente lo encuentra Pepe Cruz, porque vean el cabezazo es lateral y así muy incómodo, de pie a izquierda la prende perfecto para el Ligo Porón que viene una serie de rebotes, Arellano los centrales que se suman al ataque en el primer remate, aquí se va a ver de cabeza ahí está el remate, el arquero que lo hace muy bien, pero lo hace muy corto y otra vez Pepe Cruz, marcando el doblete de la noche. Al 93 el gol del triunfo, revisamos los números, tiros a gol, ahí vemos como el segundo tiempo fue mejor. Se acaba el partido viene Juan de la Barrera al cobro va a lo largo, gana Irapato dos goles por uno ahí está el festejo de la afición goles del Terron Pepe Cruz Carlos Ruiz marcó el único por parte de los Tiburones Rojos del Veracruz así dice el campeonato